Nuestros jóvenes están interesados y dispuestos a involucrarse para construir un futuro urbano más sostenible. Nuestro rol, mi rol y tu rol es ser parte activa de la construcción de nuestro futuro. Esta es la forma que podemos arreglar el camino en la crisis de la climática. Me gusta que las ideas son las que pienso sobre el ambiente y el clima. ¡Suscríbete al canal!